Llevo una espina clavada dentro de mi pecho Llevo tres días sin verte, son como tres años, solo espero tu regreso Veo que se marcha el día y viene la noche y me duermo en mi recuerdo Y siento que si no estás conmigo y si no vienes pronto, de tristeza yo me muero Dime, dime que me has dado, que me tienes loca, loca estoy, mi amado El aire, me falta tu aire, me falta tu aliento, quiero que me abraces Fuerte, que no te separe, me da mucho miedo no poder acariciarte Y siento atarme a tu sombra, pisar donde tu pises, ser una sola persona Una sola persona atrapada en tu ser, una sola persona cubierta en tu piel Amor de mis amores, yo quisiera ser, quisiera ser, quisiera ser Mira, miradas que se cruzan, no hace falta hablar Estar solo contigo, sobre lo demás Vente y no tardes mucho, me muero por verte Cantando te espera, escondido a la fuente Estos nervios míos me nublan la mente De lo que te quiero Ay, de lo que te quiero Ay, de lo que te quiero Ay, de lo que te quiero Sangre, sangre, sangre de mis venas Si a ti te faltara, ya está mi vida Dejera Estrella, si tú me pidieras Yo a ti te traería La que tú quisieras La rosa, la rosa más bella Que guardo en mi pecho, yo hasta que tú no vi Y mi edad Y quiero Atarme a tu asombrado Pisar donde tú pises Ser una sola persona Vente y no tardes mucho, me muero por verte Cantando te espera, escondido a la fuente Estos nervios míos me nublan la mente De lo que te quiero De lo que te quiero Ay, 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 de lo que te quiero Gracias.